Lo que usted quiera Lo que yo quiera Yo primero lo saludo ¿Cómo le va a ser? Buen día, Mario, ¿cómo mandas? Y después lo dejo así para que que esbozce usted lo que quiera esbozar Esbozar, bueno estamos, lanzamos el Parlamento de Mujeres ¡Opa! Así que va a ser una medida importante, un proyecto importante de nuestro sector tanto de Libre del Sur y los amigos de UNE que también vamos a presentarlo en conjunto pero es una iniciativa nuestra Se trata de un proyecto que permita a las mujeres y organizaciones de mujeres, organizaciones feministas organizaciones encargadas de la defensa de los derechos de género poder debatir una vez por año en el Consejo Deliberante y poder decidir temas tratados con el género que puedan presentar y aprobar proyectos debatir, sentarse como concejalas y aprobar proyectos que después van a tener que ser refrendados por el Consejo Deliberante Así que es un proyecto que elaboramos venimos elaborando con las chicas del movimiento Humalá que es nuestro movimiento de mujeres lo elaboramos en conjunto lo presentamos y estamos llevando la iniciativa a los distintos frentes políticos que se encuentran en el Consejo Deliberante al Consejo de la Mujer como es una iniciativa que apunta a dar más democracia que apunta a más participación que apunta a que las mujeres se puedan apropiar de los espacios institucionales creemos que va a ser acompañado y esperamos que sea acompañado tanto por el oficialismo como los otros sectores de oposición Sí, en general no trae problema eso supongo que no trae problema y es abierto también a todas las medidas políticas por lo tanto pueden manejarse después partidariamente pero lo importante es esto que comenzaste a hablar si bien es algo que ahora cae como maduro no es tanto no es tanto mira, yo te voy a decir porque discutíamos el otro día con una compañera acá de otro sector político y me decía que ella estaba por ahí un poco en contra del tema de Cupo pero si vos vas a lo que es hoy el Consejo Deliberante de Ituzengo tenemos que de 20 concejales una, dos del oficialismo una de UNEN una compañera de Frente Renovable son cuatro concejales las mujeres solamente de 20 o sea son absoluta minoría las mujeres en mi Consejo Deliberante cuando en la política las mujeres no son absoluta minoría no por lo menos en nuestro partido el 50% de las militantes son mujeres pero cuando llegamos a los lugares de representación las mujeres vienen ocupando un rol menor y cada vez uno va subiendo a los diferentes estratos de la política y la mujer ocupa un sector reducido de las capas dirigenciales si se quieren de la política nosotros pretendemos que las mujeres se puedan apropiar de los espacios políticos puedan decidir y puedan decir esto es mío yo acá puedo proponer yo acá puedo realizar yo acá puedo decidir entonces a eso apuntamos que la mujer se apropie los espacios institucionales y esto se está apropiando ya de los municipios que están quedando que eran lejanos porque Ituzengó comenzó a ser cercano hace poco si hace poco y además es un distrito con un potencial de de pocos kilómetros en realidad y sin embargo tiene trascendencia y lo que hace tiene trascendencia en la provincia así que mucho éxito con esto que es una contribución pequeña y grande a la vez bueno mensaje para los compañeros concejales del consejo liberante esperemos que nos acompañen esperemos que aprueben el parlamento de mujeres o el consejo de mujeres como nosotros lo hemos dado a llamar esperemos que esto se pueda aprobar y que en un año tengamos a las mujeres discutiendo sus proyectos sus problemáticas y decidiendo políticas para el municipio que puedan ser aplicadas así que un llamamiento a ellos que nos acompañen y no solo las mujeres hablan cosas de mujeres hablan cosas que nos pertenece a los seres humanos absolutamente chau gracias hasta luego